Que te cuesta darme bola, si por la calle siempre sola Te mire y tú más me enamoras, quiero decirte reina mora Puede que sea poco para ti, pero no sé yo si importará No tengo dinero ni un jardín, pero yo te quiero de verdad Puede que sea poco para ti, pero no sé yo si importará No tengo dinero ni un jardín, pero yo te quiero de verdad Que te cuesta darme bola, si por la calle siempre sola Yo te mire y me enamora, me enamora Que te cuesta darme bola, yo me muero y tú me ignoras Que te cuesta darme bola